7, 6, 2 27, 62 es el número ganador de la tarde de hoy felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, si usted no fue una de ellas, no se preocupe esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar, saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo, el sinuano en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba, juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar feliz tarde